Entre tanto, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, dice que espera a más tardar esta semana 16 funcionarios del gobierno hayan presentado su finiquito. Y es que, según Molina, según Pérez Molina, no se les había solicitado ese documento previo a tomar posesión en sus cargos. Ahí en ese listado están ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, comisionados, están los cuadros más altos del gobierno, están puestos todos. Yo esperaría que esta semana logremos avanzar en eso, porque a muchos de ellos no es que tengan problemas, sino es que sencillamente nunca se los habían pedido y por lo tanto no lo habían presentado. Entonces ahora ya tenemos el número ahí en el listado, está el número del trámite que ellos están haciendo, ya les asignaron un número.